Y la última afición es que me encanta cantar en la ducha. Fatal, luego mal, ¿no? Peor. Pero me he traído hasta un micro por si quieres que te cante algo. ¿Cómo micro? ¿Qué te has traído? Un micro, vamos. Un esto de ducha. ¡Oh, qué maravilla! A ver, a ver, a ver, por favor. Porque solo canto en la ducha. Claro, entonces, vale, vale. Por la pantoja, la jurado, la... Atención, ¿eh? Que lo hago muy bien, ¿eh? Eso me encanta. Escuchad. Se me enamora el alma, se me enamora. Ya está. ¡Ya está! Bueno, te puedo cantar más, pero ya se me va. Pues ya está, ¿eh? Pues casi mejor, casi mejor. Venga, vamos a jugar.